Con autores y autoras de nuestra ciudad que están hoy aquí presentes y siendo una vez más protagonistas de esta Feria del Libro que creció con respecto a la primera y esperamos poder seguir desarrollándola como una política pública, como una política de Estado como algo que facilite el acceso a la cultura para todas las personas por eso la entrada es libre y gratuita y bueno, acá estamos con estas destacadas figuras del mundo de las letras de nuestra ciudad la idea es compartir una charla, la idea es compartir el proceso por el cual han llegado a editar su primer material cómo comenzaron y cómo transcurre, cómo viven el mundo de la literatura el mundo de la literatura, bueno, yo obviamente lo vivo de manera bastante cotidiana porque soy profesor de lengua y literatura, tengo un taller con su hija y además, bueno, el año pasado tuve la idea de escribir un libro, que es esto para mí el mundo de la literatura es un poco mi mundo, es el que transito a diario, es el que más conozco es el que podríamos pensar, más felicidades me ha dado a lo largo de mi vida porque, bueno, desde chico de alguna manera estaba presente, más que cualquier otro no quiere decir que los otros no existan o que en algún momento no haya pensado en dedicarme a otra cosa que no es la literatura pero terminó siendo este, el que siempre elegí y también es un mundo que me ha permitido conocer a muchas personas, muchas de ellas acá presentes y me parece que es un mundo al que hay que sacar de sobre todo bastantes tabús de encima el primero de todos y aprovechando el espacio es esto de que escribir es para unos pocos y en verdad, cualquier persona puede escribir de hecho, creo que ninguno de nosotros desde el primer momento sintió que estaba hecho para hacer un libro algunos lo seguimos sintiendo todavía y creo que el segundo tabú en relación a la literatura también un poco relacionado con el otro está en una sola forma de literatura que la literatura es como una especie de de bolsa homogénea que unos pocos deciden de qué está conformada porque hay tantos libros y tanta literatura como personas existen en el mundo y a veces por ahí las personas que que no se han podido acercar a la literatura o a los libros es porque no han encontrado su lugar dentro de ese mundo porque es un mundo muy abarcativo en el cual entra prácticamente todos y no todos bueno, en esa aventura del mundo de la literatura surgió en mi caso el libro de los monstruos que es un libro de cuentos relacionados con muchos personajes o muchos lugares de salto que se fue dando un poco sin querer eso yo quería escribir un libro de cuentos y sabía que el ídolo conductor de ese libro eran hacer los monstruos y después cuando lo fui armando me di cuenta que de alguna manera lo primero que me salía por lo menos en este libro era escribir lo que más conocía que era salto que era hacia donde vivo desde que nací y surgió el libro de los monstruos que bueno, por suerte muchos me han leído y muchos me han dado ya su devolución y nada, eso si en esta intervención puedo dejar una especie de mensaje es esto de sacarle el cuco a la literatura que nos acerquemos que la miremos de cerca que le saquemos la lengua como haría un niño con cualquier persona en randón de su vida y que la esperaremos que no le tengamos miedo y lo que siempre hace con uno de los estantes me decían un libro se conoce tocando luego agarrándolo bueno, en la literatura también de forma más metafórica ¿no? hay que inventar dos pies en el barro y descubrir cuál es nuestro lugar dentro de este mundo en mi caso soy autor porque soy dibujante y me apasiona contar historias pero dibujadas o haciendo animaciones o también monago storyboard para lo que son publicidades o películas y la verdad que me encanta cuando yo no creo los guiones en general pero me encanta cuando llega ese guión y uno tiene que ver la forma de contar esa historia que escribió otra persona de poner la imagen a esa historia de crear los personajes ambientarlo crear la época investigar en este momento estoy haciéndole algunas historias para una editorial inglesa que se llama Dizzy Thompson que está haciendo todas historias sobre la segunda guerra mundial y la verdad que me cuesta mucho trabajo porque me mandan fotos de todo ¿no? de los aviones los uniformes porque hay mucha gente que lee las historias que conoce demasiado sobre esos temas y bueno eso es lo que me gusta meterme conocer esas historias meterme en esos mundos y graficarlos y contarlos y que lleguen a distintos lugares distintos lugares del mundo paralelamente también por ahí estoy haciendo superhéroes para editoriales americanas que es un mundo totalmente diferente digamos la forma de contar de los europeos de los Estados Unidos pero que conecta a todos con el dibujo ¿no? o sea la gráfica los gestos de los personajes son universales o sea que está bueno eso y lo puedo hacer si viviendo bueno me crié nací me eduqué acá como todos en Salto y está bueno poder desde tu lugar donde uno quiere vivir poder trabajar y llegar a otros a otros lados así que bueno un poco esa es mi historia y aconsejo a los que a los que le guste digamos trabajar de esta manera unirse a las redes sociales publicar publicar uno nunca sabe quién lo va a ver del otro lado y eso es lo bueno entonces insistir te van a decir muchas veces que no a todos a todo el mundo nos siguen diciendo que no pero hay que seguir insistiendo porque si uno ama lo que hace no puede dejar de de intentarlo entonces bueno eso me parece la parte más más importante de esto así que bueno esa es un poco mi llegada a la a la literatura por la parte de la gráfica